Milagros tiene un año y ocho meses, pero a los cuatro meses de nacida le detectaron hernias en el ovario. La mamá me contaba que los médicos detectaron eso en su vida porque los ovarios de ella se había, había crecido demasiado. El tamaño que tenía en ese momento su ovario era la de una niña de un año y ella tenía cuatro meses. La mamá me contaba que podía palpar la enfermedad, la hernia cuando la tocaba. Ella dice que se molestaba y le sacaba la mano, pero recién vino el poder de Dios. Comenzó a tocar la madre sus partes íntimas y la enfermedad, lo que le había sucedido, la hernia que ella misma, su propia madre palpaba, desapareció, la niña está totalmente libre. ¡Wow! Ese, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo operando. Ese es el Espíritu Santo. ¡Wow! Es la segunda vez, Pastor. Es la segunda. Ella nació prematura, de cinco meses tenía cuando nació. No le daban vida, una semana de vida le daban. Y ahora ya está acá con nosotros, tiene un año y ocho meses ya. Dios hizo dos milagros. ¡Wow! ¡Qué bueno que es Dios! ¡Qué bueno que es Dios! ¡Qué bueno que es Dios, mi hermano! ¡Wow! ¡Gloria a Dios!